¡Te llegó esto! ¡Ay, gracias, Simón! ¡No lo puedo creer! ¿Qué pasa, Rocco? No te hagas la estúpida. ¿Qué es este anillo? ¿Con quién te vas a comprometer? No, Rocco, ¿de qué hablas? No, Rocco, nada. No quiero trabajar más en nuestra constructora. Pensé que nosotros dos teníamos algo. No, Rocco, no es lo que... ¿Qué estás diciendo? Te lo mandó el novio ese de rulitos que tenías, ¿no? ¿O quién te lo mandó? ¿O te vas a casar con Simón? No, ¿cómo me voy a casar con Simón? Decime la verdad, pero no hieras mi sentimiento. ¿No ves que estoy ilusionado? ¿Qué te pasa? ¿Esto es para mi mamá? Si tu mamá murió en la constructora. Oye, digo, para mi tía. ¿Qué? Sí, cumpleaños. ¿Y por qué te lo dio Simón? Porque lo recibió desde el correo de la constructora. Ah. Perdón. No te tenía tan celoso, ¿eh? No, flashe.